En los últimos meses, productos básicos de la canasta familiar observan alza en su precio, generando angustia entre amas de casa y comerciantes. Así lo expresó Juan María García, presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte. Fíjate, República Dominicana adolece de una gran producción asequible para la población y ciertamente que nos manejamos con lo que sube y baja del dólar. Y ciertamente cuando el dólar se dispara, como prácticamente el 85% de los productos de consumo masivos de la población son de importación, ciertamente que se mantiene cuando sube el dólar, sube la mercancía. En el caso específico, por ejemplo, en los últimos días podemos decir que hemos recibido aumentos en el caso de los arenques, de bacalados, de pica-pica, que son los productos de más importación. Pero también, lamentablemente, hay productos del agropecuario, como el ajo, la cebolla, las habichuelas, que también adolecemos de una gran producción y por ende, por las importaciones también suben de precio. El ajo recientemente tuvo un incremento. La cebolla, que realmente un precio manejable de mil y pico pesos, hoy por hoy ya un saco de cebolla cuesta dos mil trescientos pesos. Yo entiendo que el Estado debe enfocar y colocar nuestra República a nivel que queremos, a producir lo que aquí se da, aquí se da mucha cebolla, aquí se da mucho ajo, aquí se da mucho arroz, que no debemos estar importando los productos agrícolas. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.